¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué bonita! ¡Estos me gustan! ¡Hola camarero! ¿Tienes un vaso de agua? ¡Muchas gracias! ¡Mierda! ¡Eh, tú! ¡Yeyey! Aquí Tecno y estamos aquí hoy en una nueva Tecnoidea que espero que os guste muchísimo. Así que... ¡Allá vamos! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Fua! 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 ¡Fum, fum, 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 fum! luego tiene cinco páginas que son las de la portada las de los cascos las pecheras las perneras y las botas luego el título será 3 book y el nombre es el autor tecnogram 2802 como veis aquí tenemos la preview del libro primero la portada luego los cascos y como veis aquí en todos los colores hemos añadido un selector un selector de run command y este run command tiene replace item del jugador ladder helmet a la armadura cabeza con el nombre blanco el nombre del color blanco la armadura también blanca hombre que hable uno y uno del camp y esto en todos igual pero cambiando los nombres y los colores como veis todo está más o menos igual en la siguiente página más de lo mismo pero en armor.chess para cambiar la pechera también leather chest plate para cambiarlo más de lo mismo con los leggings como veis aquí son pequeños ejemplos y finalmente las botas a ver y así está todo y como veis el comando es todo esto el comando está solo para 1.13 para arriba para decirlo como veis este comando todo esto todo esto todo esto y todo esto un poco más y no tengo razón para bajar más y hasta aquí todo esto es el comando block del libro todo lo otro son cosas extras así que vamos con los demás ahí vamos seguidamente lo que hacemos con esta técnica de idea es detectar cuando el jugador no tiene ningún un libro en el inventario y está en un radio de 3 de estas coordenadas que son las coordenadas del tecnocraft 2 802 o sea el dependiente una vez es detecte todo esto emitirá el play sound y bien ser 10 al jugador y seguidamente lo mismo dará el libro después de todo esto vemos distintos efectos de decoración como por ejemplo a estos comandos que son los ascensores estos que son los movimientos de los villager y la alarma primero empezaremos con el villager 2 para mover este villager lo que haremos es detectar el bloque que tiene debajo como veis si detectamos el villager con la tab v3 luego ponemos un if si el bloque de menos 2 es yellow concrete si tiene a concrete de color amarilla debajo el villager 7 para a 0.1 de peta positivo luego cuando cuando tenga lima concret será a 0.1 positivo de y aquí con blue a menos 1 a menos 0.1 de z y a con rojo a menos 0.1 de x como veis este es el villager este es el cuadrado de abajo el villager cuando pasa al otro color se cambia de dirección para el siguiente villager ya es un poco más complejo ya que por debajo no tiene ningún bloque así que lo detectaremos con test force primero será un test force del villager a las coordenadas que queramos y gracias a esto pondremos un set block de redstone en la dirección que necesites como veis aquí tenemos todas las direcciones y dependiendo de cada test por ejecuta en la 1.13 se cambiará el redstone block de posición y aquí lo que hace es quitar el anterior redstone block y reemplazarlo por aire para el ascensor es más de lo mismo detectaremos las coordenadas del jugador si el jugador está en estas coordenadas de un radio de 2 se ejecutará un field de aire en el ascensor y aquí lo mismo hará un field uno detrás del otro y esto con cada uno de las de los ascensores cambiando las coordenadas luego aquí es exactamente lo mismo pero cuando un cuando el jugador no está en esas coordenadas hará un field de greysteiner blast panel o sea del gris panel el panel de cristal gris con north true y sud true esto es para que el vidrio a ver para que los paneles en la 1.13 se puedan poner así mediante un command block ya que si no se ejecutarían todo pálido y no queremos eso y es por eso que ponemos north y sud true pero si lo quisiéramos en otra dirección tendríamos que poner o est o est true o false o como queremos y aquí más de lo mismo para finalizar explicaremos la alarma primero detectaremos las coordenadas del detector de metal y si el jugador está en ellas y tiene en el inventario un leather helmet o un casco de cuero a un set block de redstone justo aquí esto lo mismo con un leather chest plate leather leggings y leather boots luego cuando se ejecute el redstone block aquí se eliminará el redstone block de inmediatamente y hará un fill de todo esto a aire para que no se vuelva a ejecutar y después de todo esto lo único que hace son play sounds en el jugador de block note block chime master arroba y el sonido y lag y el sonido grave como veis ahora si ponemos esto aquí es este mismo sonido y se va repitiendo constantemente hasta que el dependiente la apague cuando quiera y esta es toda la tecnoidea de hoy espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros y hasta la próxima chao 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 chao